DJ R que tiene mucho corazón y es una canción mágica que abre corazones como una llave no importa las generaciones sigue abriendo las puertas de los corazones y con tu voz Sergio y con la mía vamos a conquistar esta noche el corazón de toda esta gente muchas gracias ¿verdad? gracias hermano por estar aquí por decirnos los secretos aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar que esconde aquellas lágrimas volveré como podré vivir un año sin tu amor ¡Ale! ¡El aplauso para ese lleno de sangre! Ha comenzado para mi la soledad se torna y gira el recuerdo de los días más bellos de nuestro amor la reza que te he dejado ya se ha secado pero guárdala guárdala de ese libro que no termines más de leer pronto estaremos juntos te quiero tanto amor que tiempo pasa espérame que tiempo pasa espérame yo volveré piense en mi siempre así volveré en mi siempre así te volveré en mi siempre así tu amor no es un sigo y yo te volveré tu amor amaremos no es un siglo y yo se volveré Gracias Amor, amor, amor Un plano es un siglo y yo Yo volveré Oh, qué extraña sensación Yo volveré Velazque sí Amor, amor, amor Pensa en mí siempre así Yo volveré Piensa en mí siempre así Yo volveré Verás que sí Verás que sí Te volveré Te volveré Verás que sí Te volveré Te volveré Verás que sí DJ R No puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? Un año sin tu amor La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo Volveré Oh, qué difícil es Vivir sin tu amor 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 que el tiempo pasa, espérame, volveré, piense en mí siempre así, que el tiempo pasará, la carta dice, espérame, te quiero tanto amor, un año no es un siglo y yo volveré, piense en mí siempre así, que el tiempo pasará. Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor, que el tiempo pasa, espérame, volveré, piense en mí siempre así, que el tiempo pasará. Amor, 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 un año no es un siglo y yo volveré, piense en mí siempre así, volveré. Un año no es un siglo y yo volveré. Capaz, capaz, capaz. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido, Procuro alejarme, de aquellos lugares donde nos quisimos, me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido, y al llegar la noche de nuevo comprendo, que te necesito. Hoy no más, y échale capaz, de las sierras. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido, Procuro alejarme, de aquellos lugares donde nos quisimos, me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido, y al llegar la noche de nuevo comprendo, que te necesito. Procuro olvidarte, Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas, Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas, Procuro cansarme, Procuro olvidarte, Llegar a la noche apenas invita, Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría Lo que haría, porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo Lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así, perdido Hoy no más, y de nueva cuenta para ti, Capaz, el cierre Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría Lo que haría, porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo Lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así, perdido Lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así, perdido Perdido, perdido Perdido, perdido Eres simplemente, mis ganas de respirar La razón más importante, porque no dejo de soñar Y por causa del destino, no te vuelvo a ver Estaré yo más tranquilo, al saber que tú estás muy bien Dice que hace unos meses, todo iba de lo mejor Tan olvido que llorabas, cuando te confesaba yo Que eras la persona indicada, y para explicar mejor Que fueras mi esposa y mi amante, tú mi gran amor Pero mi vida cambié, solamente por ser un caballero Me entregue a una mujer que no quiero Pues en su piel te lleva algo de mí No es una mala mujer, malo soy yo al decirle que la quiero La abrazo fuerte y la pego a mi pecho Porque tú lloras, comienza a decirle que no lo sé Será que tal vez recordaba cosas lindas que pasé Oye mija, perdóname si te he hecho sufrir Perdóname por tus lágrimas Te amo Y pensar que algunos meses, todo iba de lo mejor A un olvido que llorabas, cuando te confesaba yo Que eras la persona indicada, y para explicar mejor Que fueras mi esposa y mi amante, tú mi gran amor Pero mi vida cambié, solamente por ser un caballero Me entregue a una mujer que no quiero Pues en su piel te lleva algo de mí No es una mala mujer, malo soy yo al decirle que la quiero La abrazo fuerte y la pego a mi pecho Porque tú lloras, comienza a decir No lo sé Será que tal vez Recordaba cosas lindas que pasé No lo sé Será que tal vez Recordaba cosas lindas que pasé Capaz de la Sierra Todo empezó a ir mal Desde que confundiste Tus derechos con el amor Y me viste como a un rival Tus ideas respeté Y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué A nada A nada Si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, 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 amor Amor, amor, amor Júzcame y condename O créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ódiame o niégame O quiéreme y defiéndeme No me ignores Y esto es para ti Y échale capaz Antes de cambiar de amigos Pensabas y hablabas distinto Escuchabas a tu corazón Reaccionabas con tu propio instinto Hice hasta lo imposible Por salvar nuestro amor Te acepto como quiera que seas Acéptame como soy Si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Cúzcame y condename O créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ódiame o niégame O quiéreme y defiéndeme No me ignores BKR Sé que piensas marcharte Ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Hoy no más Capaz De la sierra Sé que piensas marcharte Ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo Estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar Con gusto escucharé Y si él supo darte más amor Supo llenarte más que yo Claro que se perdé Claro que se perdé No tienes por qué disimular Esas lágrimas están de más Si tienes que irte Vete ya Sin embargo esperaba Sin embargo esperaba Que te quedaras Pero el agua Hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba Palabras que no Pude decir Y si el viento Y si el viento Y sopla A tu favor Yo no te guardaré Rencor Claro que se perdé Claro que se perdé No será la primera vez Hoy te vas Hoy te vas tú Mañana me iré Y yo Seré un buen perdero El mundo no cambiará Alguien sin duda Ocupe tu lugar Oye hija Y por siempre Para ti Hoy no más Capaz Capaz De la sierra Si mi mar No esperaba Que te quedaras Pero el agua Hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba Palabras que no Pude decir Y si el viento Y sopla A tu favor Yo no te guardaré Rencor Claro que se perdé No será la primera vez Hoy te vas tú Mañana me iré Y yo Seré un buen perdero El mundo no cambiará Alguien sin duda Ocupe tu lugar Seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda Ocupe tu lugar Poniendo de solo Éxitos Éxitos Y llámala Quiero estar muy feliz A tu lado Voy a gozar Como nunca yo había soñado Voy a llamarla Para no llorar Yo te olvido Ahora quiero compartir Con mis amigos Con el grupo Capaz Yo les canto Tan aval El amor Que me ha traicionado Vamos a olvidar Nuestras penas Construiremos Un castillo De arena Con las olas Del mar Arrullando Voy a gozar Como nunca yo había soñado Voy a llamarla Para no llorar Yo te olvido Ahora quiero compartir Con mis amigos Con el grupo Capaz Yo les canto Para mandar El amor Que me ha traicionado Si esto quema Tu cuerpo Y el mío Nos iremos De vez que en el río Regresar Cuando el sol Se ha frutado Voy a gozar Como nunca yo había soñado Voy a llamarla Para no llorar Yo te olvido Ahora quiero compartir Con mis amigos Con el grupo Capaz Yo les canto San aval El amor Que me ha traicionado Voy a llamarla Para no llorar Yo te olvido Ahora quiero compartir Con mis amigos Con el grupo Capaz Yo les canto San aval El amor Que me ha traicionado Voy a llamarla Para no llorar Yo te olvido Ahora quiero compartir Con mis amigos Con el rumbo capaz yo les canto Saravatar el amor que me ha traicionado Capaz Es que el amor es así, así, así Hoy debes llorar Es que el amor es así, así, así Mañana reír ¿Cómo te llamas tú? Muñeca de ojos de miel ¿Quién se atrevió a romperte? Tu corazón de papel Te canto llanto, yo te daré el valor Te aceptas mi compañía Eres tu amigo fiel hasta volverte a ver Cantar de alegría El tiempo pasó, pasó, pasó La herida nunca sanó Un día te fuiste sin Decirme un adiós Te fuiste sin saber que como un tonto yo Me enamoré Te fuiste sin saber que como un tonto yo Me enamoré Es que el amor es así, así, así Hoy debes llorar Es que el amor es así, así, así Mañana reír Hoy no más Capaz De la tierra ¿Cómo te llamas tú? Me dijo una mujer ¿Quién se atrevió a romperte? Tu corazón de papel Te canto llanto, yo te daré el valor Si aceptas mi compañía Eres tu amigo fiel hasta volverte a ver Cantar de alegría Que el tiempo pasó, pasó, pasó La herida nunca sanó Y aquella mujer se fue Sin decirme adiós Se fue sabiendo que nunca lo olvidaré Muñeca de ojos de miel Se fue sabiendo que nunca lo olvidaré Muñeca de ojos de miel Es que el amor es así, así, así Hoy debes llorar Es que el amor es así, así, así Mañana reír Hoy no más Capaz Capaz De la tierra La mejor música La mejor música Hoy me he vuelto a escuchar Al silencio gritar Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Sin poder evitar Un lamento de amor Sin fin Oh 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 Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejarte de mí Y aquí estoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer que es posible empezar Una vez más Y de nuevo Para ti Hoy no más Capaz De la ciencia ¡Ártele, chico! Hoy he vuelto a sentir El deseo de hablar Y decirte Que te amo Que no puedo olvidar Esos días de ayer Que hay momentos que ya No me puedo calmar Sin ti Y aquí estoy Estoy esperando por ti, sin poder entender, que te hizo alejarte de mí. Y aquí estoy, quiero ver si por fin, te decides volver, y creer que es posible empezar una vez más. Estás esperando por ti, sin poder entender, que te hizo alejarte de mí. Y aquí estoy, capaz. Y ahí te vas, pa' que te acuerdes, chiquitina. Voy a ser, de cuenta que no exististe, tú de mí. Y aquí, olvida que un día me viste, ya lo ves, los dos nos equivocamos. Y es mejor, que otros caminos sigamos, y que esta despedida, sea por el bien de todos, inventaré algún modo, para vivir sin ti. Te juro que nadie más, te amará como yo. Más hoy, por ti mi pecho arde, aunque me duele decirte que. Aquí he llegado tarde, aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré. Por ti, mi viaje sin regreso, que la distancia siempre será, mi eterno amor secreto. Y aunque la distancia no separe, mi hija, te llevo siempre en mi mente, no te puedo olvidar. Échale capaz. Te juro que nadie más, te amará como yo. Más hoy, por ti mi pecho arde, aunque me duele decirte que. Aquí he llegado tarde, aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré. Por ti, mi viaje sin regreso, que la distancia siempre será, mi eterno amor secreto. Y me despido del tiempo, aun queriéndote más y más. Poniéndote solo éxitos. Éxitos. Hoy no más. Hoy no más. Y échale capaz. En la tierra. Por donde vayas iré, con una vez de los ojos. Lo que decidas haré, el amor cuando es verdad, es uno solo. No me preguntes por qué, he sido bueno contigo. No me preguntes por qué, he sido bueno contigo. Solo sé que eres mi religión, que me importan si le llaman fanatismo. Sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, me das por el cielo. Abrazame fuerte. Abrazame fuerte, mi tremor de buena suerte. Prefiero morir junto a ti, a no verte. Oye mija, por donde quiera que vayas iré, con una vez de los ojos. Por donde vayas iré, con una vez de los ojos. Porque te amo, te amo, te amo. Te amo, capaz de la tierra. No me preguntes por qué, he sido bueno contigo. Solo sé que eres mi religión, que me importa si le llaman fanatismo. Sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, me das por el cielo. Abrazame fuerte, mi tremor de buena suerte. Prefiero morir junto a ti, a no verte. Sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, me das por el cielo. Abrazame fuerte, mi tremor de buena suerte. Abrazame fuerte, mi tremor de buena suerte. Abrazame fuerte, mi tremor de buena suerte. Yo no sé quién pierde más, a quien está despedida Mi camino es de su vida, pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló, y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas, y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener, ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no está Su riqueza comparará, con lo que a ti te di Verás que la felicidad, no se compra con dinero Más vale un amor sincero, que vivir en soledad Yo no te voy a detener, ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no está Su riqueza comparará, con lo que a ti te di Verás que la felicidad, no se compra con dinero Más vale un amor sincero, que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no está Su riqueza comparará, con lo que a ti te di Verás que la felicidad, no se compra con dinero Más vale un amor sincero, que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Capaz de la sierra Si tú te fueras de mí, te juro que nunca más volvería a ser feliz Me dan ganas de llorar, solo de imaginar Estar sin ti A veces A veces Quisiera Saber si tú me amas igual De mí que te parece mal Para borrar el celo A veces Que lloras Quisiera Arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Que siento por ti Toma Toma mi corazón Y guárdalo en el tuyo Cúbrelo de la soberbia y el orgullo Cuídalo cuanto puedas Pues en él Mi vida llevas A veces A veces Quisiera Saber si tú me amas igual De mí que te parece mal Para borrar El celo A veces Que lloras Quisiera Arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Que siento por ti Si tú te fueras de mí No sé qué sería De mi existir De mi existir Paradita Paradita ahí en la esquina ¿A quién? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿De quién? De esa que es mi vecinita Qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita Está mi vecinita qué bonita, qué bonita Yo no le quería decir, que cosa, oigo usted rete bonita Y ella se me chiveaba, y me movía la cejita Yo no le quería decir, que cosa, oigo usted rete bonita Y ella se me chiveaba, y me movía las caderas Que bonita, que bonita, esta mi vecinita, que bonita, que bonita Esta mi vecinita Yo le quería decir, que cosa, oigo usted rete bonita Y ella se me chiveaba, y me movía las cejitas Yo le quería decir, que cosa, oigo usted rete bonita Y ella se me chiveaba, y me movía las caderas Que bonita, que bonita, esta mi vecinita 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 Y que bonita, esta mi vecinita 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 Porque quiero que bonita, esta mi vecinita Porque quiero que mis manos, hoy de ti se queden Que te llena Cuando el sol se esté ocultando Que en tus ojos brillen las estrellas Que en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis brazos ya sin fuerza Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alba Y con el cuerpo con olor a hierba Quiero que nos confundamos Con el campo y con la tierra Como espiga y como árbol Como rama y hoja seca Cuando el sol se esté ocultando Que en tus ojos brillen las estrellas Que en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis brazos ya sin fuerza Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alba Y con el cuerpo con olor a hierba PONIENDO DE SOLO ÉXITOS Imposible se me hace olvidarte Aunque vivas ausente de mi Aunque el tiempo transcurra incesante Más y más yo me acuerdo de ti Y después que el sepulcro nos cubra Todavía desde ahí me amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Oye, imposible se me hace olvidarte Y échale, mija Y échale capaz Y después que el sepulcro nos cubra Todavía desde ahí me amaré Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe D.J.R.